Este, me decías de, estabas hablando de alguna zamba. Quiero ser luz. No, 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 después me dijiste como... Ah, como la obra de, de, cuando todo termine, del negro Villavicencio. Ah, del negro Villavicencio. Lo hacen los tacunados. Que final, final de tu vida, ¿no? Bueno, estábamos hablando con Alejandro Bocha de la Viena, nuestro invitado de hoy, hablando de lo que expresan las letras de algunas zambas y algunos autores, que por ahí se han volcado en las letras... Que es lo más lindo, ¿a vos no te gusta esa cocina? Exacto. Yo, este, a mí me apasiona conocer el porqué. ¿El porqué? El porqué. Yo, por ejemplo, tardé mucho tiempo, Bocha, en saber la razón de la mora blanca y la mora negra. Sí. Del Yuyo Monte. Del Yuyo Monte. Eran las dos mujeres. Las dos mujeres que él tenía. Correcto. De una salta muy particular. Una me quiere y otra me deja. Claro. Y otra de mí se deja. Pero bueno, eso es parte de la sociedad salteña también. Tiene que ver con toda una situación de un microclima social que se vive de una forma muy especial en algunas provincias. Ni más ni menos. Bueno, yo te diría por ahí... Pero bueno, el hombre la... Por ahí en salta se disimula menos. Claro. La hacen canción. La hacen canción. La canta, claro. La hacen canción. Bueno, ya saber cuántos casos hay de la mora blanca y la mora negra. No solo no la hacen letra y no la cantan, sino que la disimulan, ¿no? Sin duda. Una me quiere y la otra me deja. Yo no puedo pasar por estas situaciones sin remontarme a una anécdota. Son una situación que se repite muy asiduamente y vos que vivís compartiendo espectáculos y escenarios y todas estas cosas lo habrás vivido muchas veces. A mí me da, mi viejo decía, me da soberanamente por... No, no puedo decir por dónde. Los tipos que suben a los escenarios pretendidamente a ser animadores, conductores, de show, sobre todo en distintos lugares turísticos. Y suben con la pretendida intención de divertir a la gente. Y una vez que están arriba lo que pretenden es divertirse de la gente. Sí. No los soportes, entiendo. Alguna vez me tocó en algún lugar donde yo tenía determinadas cosas. Vos has pasado por la administración pública. A mí me ha tocado también alguna vez tener algún cargo público. Me tocó en algún lugar donde estaba un poco ahí como responsable del lugar. Y estos tipos que suben y dicen, ah, buenas noches, bla, 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 bla. Qué linda la ves ahí. Señor, ¿usted? ¿De dónde viene? Ah, la señora es su novia, es su esposa, los chicos son sus hijos, la otra señora... Y empiezan a preguntarle a cada mujer, además hay alguno que te filma, ¿viste? Sí. Y no todo el mundo, primero que no todo el mundo vive, sale para blanquear su situación. Esto lo he visto que ocurre a veces, hasta en algunos casinos del interior, donde está terminantemente prohibido dar cuenta o informar si alguien se gana un premio de 30.000 pesos. No, porque por seguridad. Y después en el salón de actos o de eventos, te muestran a todo el mundo que vive en la ciudad esa, que está en meta a bailar y la casa está sola para que vaya y lo roben. Pero, sí, ¿es así o no es así? No estoy diciendo disparate. Y alguna vez te pasas por ahí que, de ver a alguien que va con dos señoras, con dos chicas, que bien pueden ser la mora blanca y la mora negra, y el tipo sube y te dice, ¿usted dónde es? Ah, ¿y cómo le dicen? ¿Cuándo vino? Es su hija. Sí, y perdón, alguna de las chicas debe ser su novia, siempre contestó lo mismo, las dos. Siempre contesté lo mismo, si estuve con mi hermana, me ha pasado de estar con mi hermana, las dos. Y vos sabés que se quedan. Ah, bueno, dice usted, perdón, quiere seguir la historia, le digo. Porque ahí se les acaba el repertorio. Y con Yuyo Montes se le hubiera terminado el repertorio, ¿no? Sí, sí, bueno, situaciones del pulso y del tacto del artista, del animador, ¿no? Arriba en escenario. Bueno, hay de todo. Vos decís que en Salta será más esto. Y por lo menos. Se dice. Se dice. Se dice. Dicen que dicen. Y me das pie para preguntarte, vos que has ocurrido. La gente estará preguntando qué hago con la guitarra, ¿no? No, no, y la ponera. Debut y despedida. Por ahí la vas a usar cuando vos quieras. Y si no, quedas muy bien en el programa. Este es un programa de folclore. La realidad está muy bien. Y vos sos el delegado regional de los periodistas. De la provincia. De la provincia. De Buenos Aires, me ascendieron. ¿Te ascendieron? De Ancroft, sí. De Ancroft, bueno, ya vas a ser el país. Y digo, entonces tenés que estar con una guitarra. Después te cambiamos al otro blog para agarrar un bombo. A ver si es cierto, si sabe algo. No, los de El Empalme. Los de El Empalme. Los de El Empalme. Conjunto. Bueno, pero antes de quedarnos en verano, ¿qué características así, culturalmente, hablando, destacan a provincias argentinas? Si vos tenés que decir, si salta, por ejemplo, eso, habrá otras cosas, Tucumán, Jujuy, todo el norte debe tener características similares, ¿no? ¿Me estamos hablando? Pero todo lo cultural, qué sé yo, lo musical esencial. Yo amo la región Cuyana. Ajá. Sí. Me parece que es la zona más rica musicalmente, que no tiene para mí la... Ah, bueno. No tiene difusión. No. Escuchar tonadas es muy difícil. Exacto. Se lo he preguntado no solo a Roberto Mercado. ¿Qué pasa con el Cuyano, que no sale, ¿no? El Mentosino, el San Juanino. ¿Salga un poco la cueca después? Son muy para adentro, son muy, se aferran muy adentro, ¿no? En sus guitarreadas, en sus espectáculos, pero no han tenido la, no sé si la visión o la decisión, no sé cuál es el motivo de la expansión nacional, como lo han tenido los santiagueños, como lo han tenido los... Los litoraleños. Los litoraleños, los salteños, ¿no? Vos comparás en difusión la tonada con el chamamé, y bueno, hay un festival del chamamé, y son figuras nacionales los chamaméceros, mientras que yo miro la fiesta, por ejemplo, de la Vendimia, y la sigo por televisión cuando la televisan, y me doy cuenta que hay figuras estelares de gran... A veces también, un gallego, las fiestas o los festivales no reflejan en sí todo el potencial y la riqueza musical de la provincia. No siempre están los mejores en los grandes festivales de su provincia. Pero igual no son tan conocidos nacionalmente, figuras que vos te das cuenta que en la provincia son convocantes... No, hay que después los mirar y decir, ¿y este tipo qué hace acá, guardado? Que no sale, que no se proyecta, que no... Viste, son pocos los casos que se dan. ¿Y qué te decía Roberto...? Esto, que se encerraban mucho, que se encerraba, salvo de Buenaventura Luna, el negro Villavicencio en su momento, más acá el Pocho Sosa. Bueno, y el que rompe el molde desde lo poético también es Armando Tejada Gómez, ¿no? Armando Tejada Gómez. Ese trasciende, ese trasciende Latinoamérica. Alfonso Izabala... Tejada trasciende Latinoamérica. Sí, Tejada. No, en su dupla con César Izela me parece que compone lo más rico del cancionero, de canción con todo, de ahí para hablar. Y hablando de estas cosas, de los que se encierran, siempre me pregunto por qué, por ejemplo, la música litoraleña forma parte de la cultura y de la música de todo el país. Vos vas a escuchar autores, intérpretes, vos hablás de, qué sé yo, no solo de Tarragoso, de cualquier, de los grandes músicos litoraleños, y se los conoce en todo el país. Sí. ¿Y por qué cuando se hacen las fiestas, tal vez lo que vos decías recién, la fiesta del chamamé o las grandes fiestas del litoral, escuchás música litoraleña desde el principio hasta el fin, lo vas a escuchar una chacarera, una zamba, una milonga, una cueca? No, 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 por supuesto. ¿Y por qué digo yo? No, no, son decisiones políticas, en el mejor sentido de la palabra, no de política, sino de política de Estado y política de decisión. Es decir, en este festival del chamamé se canta chamamé. Incluso invita a la figura a otro lado, pero van a cantar chamamé. Exacto, cantá chamamé. ¿Quién fue? Jorge Rojas, Javier Pinto, Soledad. Todos. ¿Cantar chamamé? Todos, la nueva luna, el que pida. Vení a cantar chamamé. ¿Está bien o está mal eso? Está muy bien. ¿Puedo decir que está bien? Sí, está muy bien. Está muy bien. Pero entonces los bonaerenses somos medio tontuelos. Y es el gran debate que tenemos de nuestra identidad. Pero no de nuestra identidad porque no nos sintamos bonaerenses, sino porque no le damos prioridad a lo nuestro. Pero claro que una chacarera, un bailecito, un chamamé es mucho más festiva que una huella, que un trunfo, que una milonga. Sin duda es que es así. Ahora, vos decís, ¿quién es el artista? Bueno, pero por ese criterio tampoco existiría un loncomeo. No, no, por eso no. Cuando vas al sur te vas, más baja. Pero vos fijate qué problema tenemos los bonaerenses. ¿Quién es el maestro del folclore? Atahualpa. Atahualpa. ¿Dónde nació? En Pueblos Aires. En Pergamino. En el campo de la cruz. Un pueblito. En Pueblito de la cruz. Un paraje pegado a Pergamino. Viste vos, si tenemos al máximo. ¿Se canta yupanque en la provincia de Buenos Aires? No. Milonga Peón de Campos no la escuchás por ningún lado. ¿No? Escucharás alguna zamba, Piedra y Camino. La yonole, dijo Omar Medrano Palacio. ¿Sabés cuál es la yonole? ¿Cuál es? A ver. Yonole canto a la luna, porque alumbra nada más. Es como. Pancho tenía la yonole. La yonole. Ahora, claro, mirá lo que vos decís y acabás de nombrar. Atahualpa es bonaerense. Que muchos creen que es tucumano. Sí. O cordobés. Por luna tucumana. O cordobés por el Cerro Colorado. O el Cerro Colorado. Yo digo, Atahualpa es bonaerense. El negro argentino luna es bonaerense. Omar Moreno Palacio es bonaerense. Yo estuve. Mire, Omar. Esta semana le estuve recordando y rindiéndole un merecido recuerdo a alguien que la vida me permitió ser su amigo. Que es el vasco Víctor Abel Jiménez. Doscientos cincuenta y seis temas registrados. Tres, cuatro libros. Un museo en Arbolito, en Vidal. Autor, por ejemplo, de cosas que pasan. Que la gente por ahí cree que es del Pampa Larralde, pero es del Víctor Abel Jiménez. Y Abel Fregulí. O sea, los bonaerenses nos sobran. Este intérprete. Son casi desconocidos. Me costó el contramaterial de Víctor Abel Jiménez. Ajá. No, no, sí, cuesta mucho. Todos los años en Cosquín, últimamente se está haciendo el famoso conversatorio, si se dice así, conversatorio de la identidad bonaerense. Realmente se hace en la Peña de Salamanca, que es convocado por Emanuel Gaboto, Adrián Maggi está ahí, Juan Antonio Mar. Adrián es una grata... Ah, Adrián es el abanderado de este tiempo. Una delicia. Entonces, todos hablamos de esto, de la identidad, cómo nos cuesta. Entonces, es cierto, ¿cuántos festivales tenemos en la provincia de Buenos Aires? Y unos cuantos, ahora algunos menos, pero... ¿Cuántos hay música de la provincia de Buenos Aires, o de la Pampa? ¿Alguna vez le escuché a Adrián, acá en Rancho, diciendo gracias a vos y demás por permitir, por difundir la música nuestra? Nosotros somos... Creo que dijo Adrián, es el único festival donde puede ser, no sé, algo así dijo, pero destacó el festival de Fortines. Porque fue justamente con esa consigna que era poner música en la provincia de Buenos Aires, más allá de toda la otra música que es hermosa y divierte y está. Pero hablemos de nosotros también. Tenemos ahí una gran responsabilidad los que tenemos la responsabilidad, la redundancia, de armar un festival, de estar enfrente de una Secretaría de Cultura. Tenemos que imponer esas cosas también. Por ahí, lógico, si vos le das a elegir a la gente, te va a elegir una chacarera, un guayno, un carnavalito, un chamamé, y poco te va a decir, che, hacerme la huella, un triunfo. Ahora, me parece que tenemos que tener esa responsabilidad de, tenemos un mandato, tenemos una identidad. A todos nos gusta saber quién era nuestro bisabuelo, nuestro abuelo, el viejo, el parentesco, cómo se conformó, las historias. Bueno, nosotros tenemos una historia muy rica musicalmente, ¿no? Entonces, depende de nosotros, si bien por ahí en los festivales se hace muy corto, pero por lo menos tenemos que tener esos mojones. Es decir, vamos por la música de la pampa, la música de la llanura, ¿no? Porque artistas, si bien no hay muchos, pero los que hay, convoquémoslo. Sí, no hay muchos. Yo te diría... Por lo que estamos. Pero, Bocha, tal vez lo mismo que vos decís, sea la causa de que por ahí no hay muchos. Una cosa sea la otra, es el huevo y la gallina. Sí, sí. Si hay pocos festivales que le den espacio a la música de la llanura, como vos decís, pampeana. Ahora, si hay pocas contrataciones de esos números y demás, la consecuencia lógica es que haya pocos intérpretes que se destaquen. Totalmente. Uno, por ejemplo, aquellos que hemos seguido más o menos la trayectoria de Lucía Ceresani, sabemos lo que ha peleado, lo que ha luchado. ¿Cuántos años lleva Lucía Ceresani haciendo su música? Muchísimas. Para trascender un poco y es un valor tremendo. Fíjate, cuando hablás de artistas jóvenes o que están sobresaliendo o que están teniendo su lugar, hace 25 años. Un de orillana lucas. 25 años. Yo decís, che, están casi más para revirte. Para revirte. Les cuesta mucho. Salvo raras excepciones, que hay una explosión artística y, bueno, en corto tiempo se transforman también en artistas. Sí, pero son los menos. Por ahí te salen eso que vos decís, te salen como gran revelación estas figuras y por ahí las mirás y vos decís, este empezó a cantar de delante porque los mirás y este pasó los 50 hace rato, ¿no? Hace 30 que vienen cantando, 40. Igualmente yo me gusta el que tiene algo para decir, ¿no? El que te aporta algo, ¿no? El que está bueno, el que cante bueno, el que viene, el que cante lindo, bárbaro, fantástico. Pero aquí el que viene con algún concepto, con algún mensaje, es decir, que ahí está la riqueza, ¿no? Bueno, te diste cuenta que volvimos al principio, volvimos a la historia de las letras, al mensaje. Y esto que vos decís... A mí me gusta eso. Y a mí también me encanta, debo decir que es una materia que descubrí de grande, el de... uno empieza por ahí a memorizar letras, a repetirlas y a tararearlas casi, incluso hasta con algún error gramático, porque te acostumbrás, qué sé yo, como la chacarera esta que... ¿Cuál es que dice? Que mis huesos, piel y sal, deje el valor. Y por ahí la cantábamos y la cantábamos mal porque no sabía lo que decía. Un buen día empezás a poner acento en la letra y a interesarte en por qué. Gallego, cuando el creador, en este caso, te cuenta la cocina, ¿no? Como yo digo, la cocina de la samba, de la obra X, tiene otro, cobra otra dimensión. Empezás a tomar otro gustito, empezás a entender, por ahí vos le dabas un sentido y termina teniendo otro sentido, ¿no? Otro. Es fantástico cuando el artista demuestra el por qué hizo la obra, ¿no? Creo que yo me nutro de eso. A veces voy más a la historia en sí de que se robó y no tanto del que la interpreta. Por ejemplo, hago más hincapié en el programa, en las obras, yo busco la obra. Después veo cuál es el intérprete que mejor la hace. Donde me llevé la mayor sorpresa de mi vida y ahí definitivamente me incliné a saber el por qué de las letras, con un tango. Y uno de los tangos más famosos. Del mejor y le pera, por una cabeza. Todo el mundo cree que es un tango de turf. Y lo que no tiene es nada de turf. Hace una relación turfística de que si el domingo hay una fija, yo me juego entero. Pero lo de por una cabeza es un tema de por mi cabeza una historia de amor. Y todo el mundo dice, por una cabeza es un burrero. Es un burrero que tiene una historia de amor. Cuando uno le encuentra... El relato de corriente 3, 4, 8, ¿no? Hay historias muy bonitas. Hay historias muy bonitas. La de Coquito Cáceres. Vale, ya a ver. Esa. Samba para un bohemio guitarrero. Coquito Cáceres. Pará, pará, pará. ¿No? Samba para un bohemio guitarrero. Samba para un bohemio guitarrero. Esta visela por ahí atrás, ¿cuándo la programamos? ¿Hoy o ayer? ¿O el viernes? Samba para un bohemio guitarrero. La historia... Sí, contala, dale. Que la hace Carlos Carabajal y... ¿Sabes por quién la pasé? Y Ferreira. Por una juntada, los santiagueños, Peteco, Jacinto, Piedra, Puedecer y Juan Saavedra. Sí, señor. ¿Eh? Sí, sí. Del trabajo santiagueños y tucumano que hicieron en su momento. Sí, sí. O traer hizo un huauque. Coquito Cáceres, un tipo de la provincia de Buenos Aires. ¿En serio es bonaerense? Es bonaerense. No sé precisar cuál lugar. Pero no tuve mucho por el norte. Bueno, se va a Santiago del Estero integrando un conjunto folclórico. Cuando en esa época los conjuntos usaban... Poncho. No, no, no. Bien vestido de saco, corbata. De traje. De traje, bien puesto. El tema es que Coquito Cáceres era muy afecto a la bebida. Entonces, realmente perdía el rumbo. Cuenta la leyenda urbana que Coquito un día tenía una actuación, ya estaba vestido en pilchado para la actuación y se cae. Se cae. Y se ensucia toda su ropa. Su pilcha. Pero queda en un dálmata. ¿No? ¿Qué pasa? ¿No actuó? Coquito quedó fuera de la actuación con su conjunto. El tiempo dice que se transforma a través de la bebida en un personaje de la bohemia de Santiago del Estero. ¿No? Entonces, era un tipo que iba a los boliches, lo hacían cantar a medida que el coperío iba siendo generoso. Generoso. Entonces, siempre decía, Coquito, cantate algo. No, 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 no. Hasta que uno decía, mozo, sirvalé al muchacho. Y el tipo tomaba y cantaba. Y la anécdota, que acá lo hace grande a Coquito Cáceres, que un día dice, dice, voy a cantar un tango. Dice, ah, bueno, Coquito va a cantar un tango, que este y que el otro. Dice, no sé si ustedes saben, pero un día Carlos Gardel estuvo en Santiago del Estero. Y de ese paso de Santiago del Estero encuentro un amor fugaz y de fruto de ese amor fugaz nace un amor, nace un hijo. Me suena a historia de guía turístico. Claro, nace un hijo, dice. Entonces, ya que voy a cantar un tango, voy a hacer de Alfredo Le Pérez y de mi papá. Te dije, de guía turístico. Ese es Coquito Cáceres. Y de mi papá, qué grado. Esa es la historia de Coquito Cáceres. De Coquito Cáceres y Gardel. Viste, el hijo de Gardel. Y así es, viste, historia muy risueña y muy linda. ¿Cuánta gente sabe, por ejemplo, la historia de cuando un compadrito lo canzó de croce? Newbery. Newbery a Gardel, claro. Porque Newbery. Y la gente lo canta. Digo, es apasionante. Bueno, hablábamos de todas estas cosas y en algún momento hemos llegado a hablar, yo te contaba, hablando del vasco Víctor Abel Jiménez, su gran amigo. Este, era de los grandes amigos que el hombre de Arbolito supo hablar, estaba Daniel Reguera. Sí. Fue muy amigo. El vasco a Daniel. Daniel Reguera de Buenos Aires, de Mar de Plata. De Mar. Bueno, y Chupanqui le hace quizás a Reguera una de las, de los sonetos más, más bonitos, ¿no? Esa que dice. ¿Te acordás? Si una guitarra triste me dijese que no quiere morir entristecida, me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar su primavera. Si un trovador errante me pidiese un poquito de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida para su corazón yo lo ofreciera. Más de poco valió la proclamada de la pujanza de tu anhelo. Si callada la muerte te llevó Daniel Reguera, pasa tu zamba por la noche oscura y el grito de tu voz en la llanura sigue buscando luz y primavera. Y ahí viene, ¿no? La llamada zamba a Mar del Plata. No, se me está lloviendo la noche en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Van a hacer un dúo... Eso de Chupanqui es fantástico. La graba Don Atahualpa a la zamba. Al poco tiempo muere Daniel Reguera. 51 años. Sí, marplatense. Dice la historia que Daniel ya sintió... Pido disculpas por tocar la guitarra y cantar, pero bueno. Todo lo hago por recitar. No, 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 no. Las cosas que el gallego me hace hacer. No, 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 no. Te decía que, según se lo escuché por ahí contar en algún momento al propio vasco Píctor Abel Jiménez, que Daniel sintiéndose mal cayó un día al médico y el médico le dijo, viejo, está listo. Usted sigue así y le queda poca vida. Olvídese un poco de la noche, del alcohol, de las mujeres, de las peñas. Y que Daniel le dijo, y si me alejo de todo eso, ¿cuánto voy a vivir? No sé, pero va a tener mejor calidad de vida y va a vivir unos años, unos cuantos años. Y si sigo así, y si sigue así, bien, a mí no le doy mucho más de uno o dos años de vida. O sea, pues, nada, ninguna cantidad de años equivalen a vivir un año o dos viviendo esta vida, que es lo que me gusta. Y siguió así, se murió. Así es. Y deja esa samba, digámosle a la gente, deja esa samba, quiero ser luz. Por eso el soneto de Atahualpa habla de una selva encendida, pudiera darte. Claro, si toda la, sí, con respecto, querés luz, yo te prendo fuego a la selva. Te prendo fuego a la selva. Para darte luz. Pero, Bocha, es que alguien puede haber escrito estos grandes temas sin estar relatando una historia. Yo lo aprendí, descubrí con vos, con tu amigo Quique Ponce, y siempre recuerdo cuando Quique contó la historia del día que él edita al negro argentino Luna, Gallito del Aire, hasta que llega el momento donde él le dice, con la mano izquierda me toca el sombrero. Y dice que el negro Luna, en una mesa que estaba vos, me lo presentaste vos, y el negro Luna le dice, escúchame, ¿qué tiene que ser la mano izquierda? Y sí, porque la mano derecha, el bailarín lleva el pañuelo. Claro. Qué genialidad. Bueno, pero para eso, porque Quique es un observador de los bailarines, sabiendo lo que significa. El negro Luna le daba. El negro dice que era para la izquierda, la derecha, te tocaste el sombrero, da lo mismo. Bueno, Gallito del Aire. Gallito del Aire. Qué samba. Qué samba. Podríamos seguir charlando mucho, pero yo no puedo desaprovechar tu presencia aquí, riquísima culturalmente, Bocha, y sabés que en esto no está en juego ninguna relación de amistad, sino una lectura objetiva de tu trayectoria. Tuve la gran suerte de compartir algún Cosquín con vos, y no el festival en sí, sino las calles de Cosquín, la mañana de Cosquín, el café de Cosquín, los escritores de Cosquín, y apreciar que casi sos un coscoíno, por lo menos en esos días sos un coscoíno más. Sí, sí, sí. Contale un poquito a la gente. Es mi lugar en el mundo. Es tu lugar en el mundo. Solo ceneros. Yo fui por primera vez a Cosquín en el año 87. En el 87. Iba, tenía un programa en la radio de Mauro Zabalsa, ¿no? Recuerdo para el querido Mauro. Entonces, yo estaba desesperado, pero era Cosquín, porque en mi casa se escuchaba Cosquín de toda la vida. Mi viejo era... ¿Hablas ahora de tu viejo? Y luego metelo a tu viejo ahora y seguimos con Cosquín. ¿Con Bocha? Sí. Claro, porque uno, ¿cómo llega esto? Guitarrero y cantor. Guitarrero y cantor. Samba de los yuyos para enamorar. Bueno. Tenés que hacer un poquitito. Sí, ¿cómo la cantabas ahí en tu casa? ¿Cómo la escuchabas? No, yo te digo, yo tenía 6, 7 años. ¿Y? ¿Tanariabas? Yo creo que musicalmente fui el fracaso de mi viejo. Por él quería que yo fuera músico, pero de lectura. Y yo quería guitarrear. Entonces él me mandaba con Alfredo Geringueli a aprender música. Entonces a Solfeo, acá, acá, allá, viste, todo lo... Y vos querías rascar y cantar. ¿Y sabes por qué? Porque cuando terminaba mi hora de Solfeo y de... Todas esas cosas. Yo me iba y venían todos a tocar samba, chacarera, todo. Y yo, eso quiero hacer. Y mi viejo, yo quería que... Él quería que yo aprendiera música. Que ha sido un gran error de mi vida, ¿no? Aprender música, ¿no? Bueno, hasta que rompimos relación musical, viste. Dije que no iba más, que no quería hacer. Entonces mi viejo me separó. ¿Cuál era la samba de tu viejo? No, hacíamos este... Yo no sé qué tendrá esas noches junto al fogón. Un latir, un cantar, retumba mi corazón. ¿No? Juntito al fogón. Yo aprendí todas esas amas viejas, ambas de mi esperanza, ¿no? Shambón, shambón, shambón. Entonces, una de las zambas que no me olvido más, que está parte... Viste que vos tenés una música que identifica tu niñez. Bueno, una era zamba del ángel. Mi niñez me la identificó del tiempo y mama. Correcto. A mí era zamba del ángel, Ariel Petrocelli, Daniel Toro, Hugo Díaz. Era esa mi historia. Cuando voy a Cosquín, yo voy con... Vamos a decir, no era en la época ni de Facebook, ni de... A la gente la conocía, de lo que te decían. Era ya estar y el Petrocelli. Mi obsesión era conocerlo a Ariel Petrocelli. Y acá te voy a contar una anécdota fantástica. Entonces, yo preguntaba a los viejos periodistas de ese momento, que fueron los que realmente me guiaron. José Esper, el Negro Ramos, Luisito Tassel. Tipos que realmente me ayudaron muchísimo a crecer en Cosquín. Yo les decía, ¿está Ariel Petrocelli? Sí, anda ahí con Isamara, por ahí. Digo, ¿cómo es? Claro, que voy a agarrar el Facebook, agarrar... ¿Dónde sabés cómo es el tipo? No, es Canoso, Barbita, etc. Bueno, obsesionado con zamba del ángel, yo con toda esa historia. El Antigal. Yo quería eso. Cuando tenga la tierra. Escuchabas el Antigal por Daniel Toro. Por supuesto. Sí, sí, sí. Hasta que por allá uno dice... Allá anda Ariel Petrocelli. O sea, Canoso, Barbita. Entonces, miro así, un colega le está haciendo una nota al Canoso, al de Barra. Voy ante Cosquín, vos te parabas al costadito esperando que el artista te diera la nota después que terminara. No hay las conferencias de prensa de ahora. Entonces, termina el colega a hacer la nota y le digo, maestro, ¿podemos hacer la nota? Yo digo, ¿cómo no? Chango. Y arranco, viste. No quiero pensar en fin. Pa, 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 que de esto y que de lo otro. Le digo, es un placer hablar con el maestro. Ariel Petrocelli. No era Petrocelli. Y me mira el tipo y me dice... Chango dice... No soy Ariel Petrocelli. No, no. Te podés imaginar... No. Mi cara. Tengo la foto. Porque en ese momento un amigo de Radio Arroyito, Justito, me saca la foto. Porque en ese momento nos prestábamos las cámaritas. 36 las rollos, viste, para cuidarlo. La pregunta obligada. ¿A quién estaba haciendo la nota? A Patricio Jiménez del Dúo Salteño. Ah, Patricio Jiménez. Claro, canoso de barba todo. Me dio una vergüenza. Es más, esta anécdota la estoy contando hace poco tiempo. Porque en ese momento, es decir... Yo tengo una igual, ¿eh? Bueno. Quédate tranquilo, también hice una nota a alguien que al final me dijo yo no soy. Entonces le digo, disculpame, le digo, sé quién sos. Como diciendo, sí. Sí. Tengo clara. No, digo, sé que sos del dúo salteño. Sí, sí, bueno. ¿Podemos hacer la nota? Sí. Perfecto. Sí, hice la nota. Bueno. Seguí a mi record. Lo encuentro a Ariel Petrocelli. Maestro. Ariel. Sí, querido. ¿Cómo te va? ¿Sabés qué pasaba? ¿Qué hacía yo en Coquín con Ariel Petrocelli? ¿Me iba a la Real a tomar vino? Mano a mano. Y él hablaba. Hablaba, hablaba y yo así. Qué lástima en esta época de celular y todo. No tenía nada. Y tengo la anécdota de con Ariel Petrocelli y Samara. Una de las cosas más bonitas, dos, más bonitas de mi historia en Coquín. Una, nos invita a Clarito Río, en Santa Fe, tenía una quinta con pileta y todo. A comer un asado con cacho tirado y yo voy con Ariel Petrocelli y con Samara. Íbamos en un remis, un taxi que nos llevaba. En ese momento estaba la radio de Carlos Pólice, prendida, que estaba haciendo el programa. Después me haces un, decís a la gente dos letras de Carlos Pólice, a quien conocí por vos. Pólice está pasando a Eduardo Falú, tonada del viejo amor. Según vos, nadie conoce Coquín como Carlos Pólice. Es Coquín, Carlos Pólice, es Coquín, no, es Coquín. Tonada del viejo amor. Ariel Petrocelli e Isamara atrás. Silencio. Y Isamara dice, qué belleza es el tema de Falú. Y Ariel dice, cómo me hubiese gustado haber hecho esa letra. Se abrió su boca en un velo como un damasco lleno de miedo. Como un damasco lleno de miedo. Y viste vos, esas cuestiones que te pasan, esas vivencias, son fantásticas. Otra más en la real. Estoy sentado en la mesa con Ariel Petrocelli, Alfredo Ábalos, José Esper, en frente, en otra mesa, Armando Tejada Gómez, en otra mesa más, los chalchaleros, en otra mesa, los fronterizos. Bohemia total. Yo tuve la suerte de vivir esa bohemia. Entonces era, estabas tomando, charlando y por ahí empezaba a sonar una guitarra que hacíamos todo silencio, escuchar al que estaba haciendo. Exactamente. Por allá se para Armando Tejada Gómez, Armando tenía una voz sentenciosa que era. Y dice Armando, dice, lamento que los artistas, los consagrados, los colegas, no vayan al festival, al escenario mayor, a jugársela, a hacer cosas nuevas. Que se, como diciendo, se quedan en los éxitos y seguimos repitiéndolo. Si no, no había un aporte nuevo. Y por abajo, Ariel Petrocelli, así, viste, decía, este que viene a decir las cosas y nos ha robado la escuela poética de Salta. Esa cosa es la que pude vivir en Cosquín. Testigo de eso. Viste, de estar con Julio Marvis, caminar y charlar. ¿Cómo le llevaban los papelitos, los guiones a Julio Marvis? Sí, por hacerme. Yo estoy haciendo malabares para saber cómo voy redondeando esta nota. Por hacerme el simpático. Po Chavarros, la mamá de Marían Faria Gómez, llega al hotel donde yo estaba parando. Y uno, en este caso, te pasa a ser un poco cholulo, por lo menos, demostrarle a la otra persona que sabés de quién está hablando. Entonces llega Pocha Barro, justo en el estacionamiento, yo estaba saliendo. Le digo, Pocha, ¿cómo le va? Mucho gusto. Ah, querido, ¿cómo te va? Sí, soy Alejandro Hiena, estoy de coordinador de prensa de Cosquín, hago la gacetilla. Ah, perfecto. Dice, bueno, hagamos una cosa. Me dice, tráeme una máquina de escribir, papeles, biromes, todo eso. Y todos los días, a las seis de la tarde, vení que yo te doy el guión y se lo llevas a Julio Marvis a la comisión de folclore. Así que yo todos los días, después de ese cholulaje que me costó ser ordenanza de Pocha Barro, y llegaba a la comisión de folclore, yo que hacía todo el recorrido de Punta de Juquén, llegaba a la comisión y Julio a las puteadas. Claro, porque Pocha se la había hecho en máquina de escribir y él no se iba a poner anteojo en el escenario para leer. Tenía que leer la letrita de esa en el escenario. A ver, ¿quién me pasa esto en letras grandes? En 40 segundos, decime pro y contras de Julio Marvis en Cosquín, con Cosquín, en relación a Cosquín. Es el gran debate de siempre. Sí, sí. Creo que Cosquín quedó en deuda, no le hizo el homenaje que se merecía a Julio Marvis. Pro y contras, como todo, luz y sombra, como cualquier hombre. Creo que fue el gran difusor, el hombre que proyectó en un tiempo determinado Cosquín, desde la televisión, desde las radios, todo. Fue un hombre que le hizo mal al festival por hacer sus negocios. Sus negocios. Su negocio en el sentido de llevar sus amigos a cantar, el tema comercial también que tuvo mucho que ver, que termina rompiendo la relación de Cosquín con Julio Marvis. Te repregunto, sin negocio, sin todo eso que engloba la palabra negocio, ¿Cosquín llegaba hasta hoy? Sí. ¿Sí? Sí, Cosquín es. Cosquín es. Es. Sí. Pero, ¿hubiera llegado a ser lo que es Cosquín? Sí. Sí. Nada, Cosquín no es un festival. Cosquín es algo que trasciende lo social, que trasciende el pueblo. Logró el objetivo de que la gente no pasara solamente por la ruta, sino que parara. Sí. Se tapaban la boca porque era un pueblo que iban los tuberculosos a curarse. Sí, sí. No, lo que fue Cosquín, lo que es Cosquín para la cultura popular, vemos algunas cosas que poco tienen que ver a veces con lo que nos gusta. Pero también vivimos tiempos de muchos cambios, muchos músicos que están influenciados por otras músicas, que también nos gusta. A veces nos ponemos más papitas que el papa, ¿no? Sí. En algunas cuestiones. Pero bueno, hay que tener el equilibrio suficiente para sostener lo nuestro. Bueno, porque también otros estilos y otras cosas le han dado lugar también a la música y al folclore, ¿no? Lógico, por supuesto. Así que por ahí hay que volver. Bocha, vos sabés lo que es estar de este lado. Demasiado hablado. Bueno, y estoy en el límite de la cosa. Entonces lo tenés a Bocha llena ahí. Y decís, ¿cómo busco el remate de la nota? De una nota que ya de por sí sabemos que vale, que es riquísima, que va a interesar. Pero bueno, hay que redondearla, hay que darle el final. Y a Bocha le puedo preguntar por anécdotas, relaciones con artistas, por su historia periodística, quedarme en Cosquín. O decirle, Bocha, regalame el final de la nota. Le hacés que esto salga bien, regalámelo vos, dale. Dos minutos para hablar de temas, de un autor, de una anécdota, de una historia. Te hablé de Tejada Gómez y un poco porque me hiciste venir con la guitarra como para decir que también uno toca la guitarra. Y no terminar con algo de Armando Tejada Gómez. Que decía, soledad de pueblo chico, la desolada plaza, cuando el sol de los domingos quema la vela del mástil. El viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Hay soledad de los pueblos los domingos por la tarde. Hay soledad, pueblo chico, infierno grande. En la calle principal donde viven los notables hay rosas de invernadero, pero no las mira nadie. Pero al fondo, pero atrás, pero al final de la calle, la mano enorme del pueblo cultiva un simple jeraño. A plena luz su color, alegre y desfachatado. El sol, en los pueblos chicos, termina siendo solazo. Polvaredal del olvido, olvido de tranco largo, novenario, pan comido. Gente arriba, gente abajo, que se saluda de lejos los domingos por la tarde. Los de arriba con sombrero, los de abajo con la mano. El hombre que digo aquí, el latinoamericano, agoniza en pueblos chicos con una plaza y un mástil, una calle principal y otra calle de allá abajo. Nadie ve, nadie ve que nos estamos secando los de abajo por arriba y los de arriba por abajo y todos un mismo pueblo con una plaza y un mástil. Y la hermosa rosa sola y multitud de jeraños sin ver que podemos ser pueblo libre, cielo grande. Pocha, infinitas gracias. Gracias a vos, Ezeo. Cuando uno tiene que entrevistar a un amigo con el que ha charlado mucho y conoce mucho, pone a prueba la capacidad, la grandeza del entrevistado. Y cuando se da cuenta que entre la charla informal, entre la charla de confianza, entre el café de amigos y la entrevista periodística, el entrevistado saca lo que tiene ahí y eso trasciende y marca la diferencia. Y entonces el Alejandro Bocha Hiena se convierte en un entrevistado de lujo y supera largamente en el material que le entrega a la audiencia, al amigo del café que charla solamente para uno, uno advierte que no se equivocó al convocarlo, porque ha convocado a alguien que ha hecho una gran nota. Y eso has hecho vos, Ezeo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer. Chévenos, director. Vayan estos versos para el soldado Maciel de San Andrés de Giles y para todos los que, como él, dieron su vida por Malvinas. Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño. Como se pasan los días que ya casi ni lo siento, se defleca la semana otra más, sin más remiendo. Suena el timbre y más de cuatro le corre en carrera el tiempo, porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. El estudio es necesario hasta para ser barrendero y hay que cuerpearles de entrada que si no, que si no se pone feo. Forman fila y la bandera se confunde con el cielo y le canta por ser criolla el alumnado completo, un canto de patriotismo acunado dentro del pecho. Después, después silencio profundo como señal de respeto, saludo a los profesores y derechito pa' dentro. Alza el tono el profesor y a la vez se pone serio ¡Hoy es lunes 3 de abril! Tenían un deber, ¿lo han hecho? A ver, Marcelo Gutiérrez, pasaca al frente y léelo. Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito ¡Viva la patria! como un homenaje a ellos. El profesor felicita, se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje van leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver, Gustavo Maciel, mostrano qué es lo que has hecho. Queda callao el muchacho, hijo de padres tamberos y responde a la insistencia ¡Yo no hice nada, maestro! Hay un silencio de tumba ¡Pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si no hizo los deberes una falta de respeto Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto Y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos Suena el timbre y los demás van a jugar al recreo Cae un uno en la libreta y le duele hasta al maestro que al verlo llorar se acerca para ofrecerle consuelo ¿Por qué no hiciste el deber? ¿Por qué no hiciste el deber? ¡Contestá! ¡Séme sincero! Y responde el muchacho entre sollozo y lamento ¡Allá en las islas, señor! ¡Allá en las islas, señor! Yo tengo un hermano muerto Se fue a defender la patria Y todavía lo espero El profesor sorprendido lo miraba boquiabierto Y solo atinó a decir ¿Por qué no me lo dijeron? Caminó hasta donde el niño le dio un abrazo y un beso Se volvió para el escritorio Borró el uno que había puesto Y al retirarse se oía ¿Por qué no me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente de duelo Busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto Yo sé bien de que no es justo que a uno le roben el suelo Pero no es justo tampoco hacerse matar por ello Nunca olvidemos que el fin no justifica los medios Vaya estos versos sencillos a los chicos que murieron Inocentes criaturas como el maciel de mi pueblo El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio Y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro Con la sangre de esos hombres que con honor defendieron El suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron Y grito ¡Viva la patria! Como un homenaje a ellos